¿Qué es el Café de la Vuelta? ¿Qué es el Café de la Vuelta? En estos infaustos tres meses vais a jugar ahora un papel más importante todavía en poner al día las experiencias, retomar los procesos y de hacer más efectiva y eficiente el funcionamiento de nuestro sistema sanitario. Para eso vais a tener que seguir como venís haciendo desde hace años, aunque ahora en estos tres meses o cuatro en una situación más aguda, cómo tener en cuenta los recursos humanos y materiales y cómo retomar la actividad normal de los centros sanitarios. Hemos diseñado este Café de la Vuelta en tres jornadas relacionando las tres jornadas con tres áreas que los directivos hemos jugado un papel importante. La macro, la meso y la microgestión. Buscamos que este Café de la Vuelta sea un entorno amigable, cercano, constructivo y que nos permita dar a todos ideas de mejora para lo que se debe hacer y ya se ha empezado a hacer en estas semanas. El Café Virtual de hoy está dedicado a la meso gestión y para eso tenemos el honor de contar con cinco grandes gerentes de hospitales o de áreas integradas de salud que llevan mucho tiempo tanto en el centro sanitario actual como todos vosotros en otros centros sanitarios, liderando equipos humanos y tecnológicos, rediseñando procesos, integrando a niveles asistenciales, luchando con unos presupuestos escasos, luchando con las autoridades políticas muchas veces, intentando relacionarnos mejor con los clínicos y con el resto de profesionales del sistema sanitario. Por parte de Serisa, en nuestras reuniones de junta directiva, evidentemente queremos reconocer una vez más el papel no solo de los gerentes sino de todos los directores y subdirectores y responsables clínicos de todas las áreas asistenciales y no asistenciales que a lo largo de estos meses habéis luchado tanto y que ahora vais a jugar un papel muy importante en la vuelta a la normalidad. Para el día de hoy contamos, como hemos dicho, con cinco grandes expertos. Les voy a presentar en el orden en que a continuación de hablar yo ahora inmediatamente comenzarán a hablar sus ideas al respecto, tanto en una exposición inicial que hagan como luego en las preguntas-debate que coordinará nuestro amigo Manuel Vilches, miembro de la junta directiva de Serisa y director de Medical and Government Affairs en la compañía Johnson & Johnson Medical Devices, como hemos comentado al principio del café de la vuelta. Los cinco compañeros y amigos que van a participar son José Soto, de todos conocido y que suele salir en prensa sanitaria, le sacan con la denominación el decano de los gerentes de Madrid. En este momento, desde hace mucho, muchísimo tiempo, es el gerente del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. La segunda persona que va a intervenir es nuestro compañero y amigo Luis Verde Remeseiro, gerente del área sanitaria del área integrada de Acoruña, que también ha estado en otras LIDES, tanto en atención primaria como en el Hospital de Santiago y también un veterano en estas LIDES. Nuestro tercer panelista y amigo es Albert Salazar, gerente del Hospital Universitario La Valdabrón de Barcelona, que creo que también será interesante su experiencia, dado que junto con Madrid son las dos comunidades que desgraciadamente han sido más castigadas por esta pandemia. El cuarto panelista es Juan Antonio Marqués, más conocido entre nosotros por Tono Marqués, también de dilatada experiencia en varias comunidades autónomas y en los últimos años en sus tierras levantinas, tanto en Alicante como en Murcia. En este momento es el director gerente del área 7, que corresponde como centro de referencia al Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. Y nuestro último panelista es José Antonio Medina, director gerente del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y que para mí es muy grato que esté aquí, dado que en sus manos encomendamos el espíritu de Sedisa porque es el presidente del comité organizador de nuestro próximo Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, que desgraciadamente no se va a celebrar en las fechas previstas el próximo mayo del 21, sino que hemos decidido retrasarlo de un modo, digamos, precautorio y conservador al mes de septiembre y que se celebrará en Málaga con su trabajo, esfuerzo y organización. Por mi parte nada más y comenzamos por el orden del programa. Buenas tardes y de nuevo gracias a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, querido amigo Joaquín, jefe en alguna ocasión de mis experiencias anteriores. Estoy feliz de encontrarme con todos vosotros, compañeros de los que he aprendido muchas cosas, de verdad. Muchas veces os he considerado maestros, pero siempre habéis sido un modelo todos y cada uno de los que estáis ahí para mí. Sí, gracias. He aprendido y continuaré aprendiendo de vosotros un montón. Gracias a todos los que estáis por detrás, que no os veo, pero que nos estáis siguiendo también, porque yo creo que estamos ante un debate, sí, un debate, no una sucesión solamente de contar las cosas, sino de contar cosas, reflejar ideas, provocar un poquito a la reflexión, etc. Entonces, a ver si soy capaz rápidamente de decir cómo estamos volviendo a lo que planteáis vuelta a la normalidad. Primero, os voy a decir que a mí me parece que esto de normalidad queda un poco escaso y os voy a plantear, llamarle anormal normalidad. O sea, parece un contrasentido, pero es que yo creo que si nos planteáramos hace cinco meses en qué punto íbamos a estar ahora, nadie habíamos oído hablar o casi nadie habíamos oído hablar de que pude saber un confinamiento, de que iba a haber una pandemia, etc. Seguramente no nos plantearíamos en este momento volver a la normalidad. Estaríamos en la normalidad de entonces. A mí me parece que este es el primer punto que yo os quería decir. Es decir, la vuelta, al menos en mi hospital, en el clínico San Carlos de Madrid, a la normalidad es una cosa rara. No es la normalidad de antes, es una normalidad que antes hubiéramos llamado patológica. Fijaos, tenemos el verano a la vuelta de la esquina. O sea, pasamos del invierno al verano directamente. Percibimos desconfianza de la población hacia lo que algunos empiezan a llamar los reservorios del virus, en lugar de llamarnos los hospitales. Es decir, que la gente se percibe, en algunos casos, miedo, sobre todo en la población de riesgo. En otros casos, desconfianza. A ver si voy a ir por allí, que si las mascarillas, que si no sé qué. Y hay mucha gente que no quiere venir al hospital, que no quiere que le citemos ahora, que dice, oiga, no me la puede cambiar más adelante la cita. O te cuenta. A lo mejor me entiendo, incluso. No, 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 si ya no tengo necesidad, si ya se me curó solo el dolor que tenía, o la cicatriz que tenía, con infección, etc. No, no, yo no quiero ir. O las cataratas, no, no, si veo estupendamente. No sé por qué, con los ojos, ahora se me han curado todos. Claro, evidentemente que en los procesos graves, sí estamos percibiendo que quieren venir. Y sin embargo, estamos en una indefinición de la evolución de la pandemia. No sabemos tampoco qué va a pasar. Es decir, cuando antes perseguíamos con más o menos éxito el cumplimiento de las estrategias a largo plazo, replanteadas en nuestros planes estratégicos, de los cuales estábamos todos orgullosos, ahora parece que los ocultamos. No puedo decirlo, pero si es que el largo plazo son tres meses para mí. Y el medio plazo es un mes y el corto plazo es mañana. Y no nos ponemos a pensar en nada más. Eso es en lo que estamos ahora. Por tanto, por tanto, los avales, certificaciones, etc. Tipo ISO y tipo tal, ahora también se ponen en duda. Pero ¿de qué te ha valido tener 22 procesos certificados con ISO si ahora no lo has seguido ninguno? Has actuado como Dios te ha dado a entender. Y la vuelta a la normalidad, ¿qué vas a hacer? Pero si la vas a hacer distinta también. Porque estamos volviendo a la normalidad con un personal más personal, en números absolutos, al menos en Madrid, pero más cansados, más cabreados, más reivindicativos. Estamos volviendo a la normalidad con más listas de espera. Estamos volviendo con más lentitud en la atención. Es decir, con menos eficiencia, diríamos, en el uso del espacio, del tiempo, etc. Estamos volviendo con menos dinero, porque hemos gastado habitualmente más de lo normal. Y sin embargo, habitualmente también estamos con los presupuestos prorrogados y no da un tiempo a dotarnos de una financiación adecuada. Y estamos volviendo a la normalidad con más espectáculo, con más tensión, con más debate, con más manifestaciones, con más etc. Más espectáculo, entre comillas. Más carnaza para los ciudadanos. Y, sobre todo, y termino ya, estamos volviendo con oportunidades a partir de las experiencias aprendidas. Que ya imagino que esto será objeto de los siguientes puntos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también comienzo agradeciendo la invitación para participar en este café de vuelta virtual que espero tener ocasión de que sea presencial en muy poquito tiempo. Y también quiero saludar a todas las personas que están conectadas desde sus casas o desde sus puestos de trabajo. Respecto de la cuestión que se nos plantea de cómo se está llevando esta vuelta a la normalidad, creo que, una vez más, las situaciones difieren en función de los territorios y de las fases. Yo tengo que confesar que en los primeros momentos de inicio de esta pandemia yo he llamado a muchos de vosotros, a compañeros de Madrid, para que me fuesen adelantando cómo era esto, lo que iba sucediendo. Y me ha sido de muchísima ayuda. Y en ese sentido, ahora escuchando a Pepe, estaba viendo que probablemente también algunos que vamos un poquito más adelante ahora en esta desescalada, por las circunstancias que sean, pues seguramente podremos sernos de ayuda los unos a los otros. Porque respecto de esta vuelta a la vida normal o a la nueva vida, yo la sensación que tengo, pues llevamos ya algunas semanas avanzando en fases, y esta mañana escuchaba y ya nos salimos, ya nosotros ya la semana que viene ya acabamos, ya están las fases, ya hemos agotado. Yo la sensación que tengo es que estamos yendo muy rápido. Esto va a una velocidad enorme, lo mismo que cuando nos vino la pandemia y cada día duplicábamos el número de ingresados que teníamos por COVID, pues ahora esto va a una velocidad, bueno, pues muy, muy importante. Hay mucha gente con ganas de hacer, ya sé que estaréis pensando que hay otros con ninguna gana de hacer, pero hay muchos con ganas de hacer. Y al mismo tiempo que vamos volviendo a hacer, también sentimos y sienten ellos una cierta decepción, porque durante todo este tiempo hemos estado hablando de que tenemos que cambiar, tenemos que hacer cosas distintas y estamos viendo que con la velocidad y con lo que nos aparece, tenemos la necesidad de hacer de forma inmediata, no somos capaces o no estamos incorporando prácticamente ningún cambio más allá de las medidas de precaución, ningún cambio en nuestra manera de actuar y de hacer. Y probablemente esto tenga que ser así ahora, de forma inmediata, no vamos a poder hacer o establecer grandes cambios. Pero hay que hacer un esfuerzo por no olvidar. Las cosas malas nos las sacamos enseguida de delante, las apartamos. Si pensáis un poco seguro que no os acordáis del miedo, el sufrimiento, sobre todo el miedo, yo tuve miedo físico, de los primeros días. Enseguida apartamos esto. Habría que hacer un esfuerzo por no olvidar y poner en marcha o por lo menos planificar esos cambios que hemos visto necesarios y posibles durante estos días. El evitar el trabajar siempre al límite. Las exigencias que se nos hacen son grandes a los centros y casi siempre trabajamos al límite. Hemos visto que esto no puede ser, no se puede trabajar siempre al límite. Que probablemente tengamos que redimensionarnos en algunos aspectos y estar un poquito mejor equipados. priorizar un poco esta cuestión del equipamiento. Y luego ser capaces de trasladar el valor de nuestras actuaciones. De hacer un esfuerzo grande de adecuación. Una prueba es una prueba. Una revisión es una revisión. Y esto tiene importancia. Hay cosas que vamos acumulando. Y hacer ese esfuerzo de decir, oye, vamos a ver si realmente damos el valor que tienen o valoramos en su justa medida las cosas que hacemos. Luego hemos visto y en las próximas semanas y meses vamos a ver cómo las nuevas tecnologías, ya lo hemos visto ahora, son fundamentales, determinantes para poder salir de este tipo de situaciones u otras similares que se nos presenten. El tener sistemas integrados, el disponer de tecnología que haga que podamos hacer cosas sin una presencialidad, cosas ágiles, cosas rápidas y cosas que lleguen a mucha gente sin esa prensa. La verdad es que nunca nos habíamos visto en otra. Pero bueno, tampoco hay que descartar que nos volvamos a ver. Y yo creo que es un momento para una sociedad como la nuestra y aquí voy a hacer una lanza por nosotros mismos, de la importancia que tiene la gestión, la buena gestión. Y más que nunca se ha visto esto. Y también yo tengo que decir que más que nunca yo he visto reconocido por parte de mis compañeros, de los profesionales, de los asistenciales, la labor de los equipos directivos. Nunca me había pasado nada igual, de ir a las plantas, ahora mismo, esta misma mañana que estaba una planta COVID, pues que la Universidad de Enfermería, los facultativos, feliciten a los directivos por el papel, el trabajo y las actuaciones que fueron haciendo. Estoy seguro que esto ha sido así en todos los sitios y que todo el mundo, los sistemas de salud, se han dado cuenta de lo importante que es tener buenos equipos directivos, buenos equipos de gestión. Bien, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación a este café virtual de La Vuelta. Y ahora, como veo que después hay bastantes preguntas, vamos a dar, voy a dar dos mensajes que creo que os pueden servir como cierta alerta en lo que consideramos en esta vuelta a la normalidad, los hospitales, este plan de adaptación. Porque no es una recuperación de la normalidad, sino que es una adaptación a la nueva situación. Y en esta adaptación a la nueva situación, nosotros entendemos que el hospital va a perder eficiencia. Creo que lo comentaba Pepe algo en su primera intervención. Va a perder eficiencia por varias razones. Una, por un tema de seguridad, de seguridad de pacientes y de seguridad de los profesionales. Y después, porque no nos podemos olvidar que tenemos que estar alerta de combinar áreas no COVID con áreas COVID o que puedan reconvertirse rápidamente en áreas COVID otra vez. Por lo tanto, estamos obligados a tener en cuenta espacios de reserva en áreas de urgencias, en áreas de hospitalización o en las propias áreas de críticos, de diferentes áreas de críticos de los hospitales. Por tanto, aquí hay un concepto de aviso, de aviso navegantes a quien quiera escuchar que el hospital o los hospitales, al menos durante una época, vamos a perder eficiencia, van a ser más ineficientes. Y el otro concepto es que va a ser hospital también menos amable. Vamos a perder esa amabilidad de hospitales abiertos, que eran la entrada de familiares, los sin ningún control. Es decir, y la accesibilidad también de los pacientes. El concepto de accesibilidad habrá que irlo cambiando, convirtiendo a un concepto más de resolución y no tanto de accesibilidad. Y aquí también va a haber un trabajo importante de educación y de pedagogía a los ciudadanos. Por tanto, yo en esta primera intervención, para no alargarme más, porque creo que hay preguntas muy interesantes después, para entrar más en concreto, me quedaría con estos dos conceptos de que esta adaptación a la nueva situación nos va a traer menos eficiencia y menos amabilidad. Buenas tardes. Gracias a Sevisa, compañeros, por la invitación. El placer de poder compartir con vosotros estos minutos. Bien, si acaso comentar, no es fácil aportar propuestas o ideas ahora después de tres opiniones tan autorizadas, con tanto conocimiento. Si acaso mencionar algo que ha estado en boca de mucha gente, la región de Murcia, en la que se ubica mi hospital, el servicio de munición de salud, es verdad que ha vivido una situación de forma distinta, digamos que más favorable. Hemos sufrido menos. No lo esperábamos al principio. Pensábamos que simplemente íbamos con algo de retraso, pero la verdad es que la onda de la pandemia no nos ha golpeado tan duramente. Pero eso no significa que no hayamos pasado momentos muy malos, que hayamos sufrido muchísimo y que también veamos ahora que esto de la vuelta a la normalidad tiene enormes dificultades. En algún momento pensamos que esto podría ser como la vuelta de vacaciones, que poco a poco nos ponemos en marcha y al final todo rueda y un año más, pero efectivamente estáis dando la clave de que esto no es así. Yo tenía apuntados cuatro factores que prácticamente los cuatro han salido ya, más un quinto, producto de lo que ha dicho Aralbert. Primero, los ciudadanos y los pacientes que hemos de recordar, reconocerles que han cumplido con la parte que tenían encomendada, más allá de quienes no se han portado bien en los últimos días o durante el confinamiento, han cumplido su parte y ahora efectivamente están más demandantes. Hay una cierta presión social con eso, con que hay de mi prueba, que hay de mi intervención, más allá de que algunos prefieran todavía no pisar los hospitales. En segundo lugar, los profesionales, lo ha dicho Pepe Soto muy bien, nos encontramos algunos extenuados por el lastre físico y anímico, otros deseosos de reanudar la actividad y tenemos, si acaso, una categoría distinta, que es la de los profesionales vulnerables, que no es poca cosa, y creo que es un aspecto importante, porque son profesionales que, estando capacitados y queriendo trabajar, resulta que no pueden enfrentarse directamente o no deben estar muy expuestos al COVID y esto nos genera, en nuestro caso y seguro que es un impuesto también, problemas organizativos y de gestión importantes y seguro que habrá que hablar. También hacer una referencia al deseo general de todos de recuperar la actividad perdida, algo al que nadie va a negar que es necesario, pero como ha dicho también el amigo Soto, nos chocamos ya casi, pues estamos en puertas del periodo vacacional, ineludible y, por supuesto, merecidas vacaciones la de los profesionales, con lo cual, coger velocidad de crucero para normalizar esa actividad va a ser muy complicado y difícilmente lo lograremos hasta después del verano con todas las incertidumbres que esto conlleve. Y a lo que ha dicho Albert, ayer dice una cosa, efectivamente se tienen que resituar las prioridades, porque ya no pueden ser las mismas, creo que los propios pacientes saben que el nivel de exigencia de antes y ciertas posibilidades, ahora mismo hay que resituarlas dentro de las posibilidades que el sistema tiene de dar los respuestas. Pero con toda la incertidumbre que hay, yo creo que sí que sabemos lo que tenemos que hacer, por lo menos para las próximas semanas o meses, que cuando empezó la pandemia, a duras penas lo sabíamos, íbamos, como bien habéis descrito, muy a salto de pata. Ahora sabemos lo que tenemos que hacer en las próximas semanas, en los próximos meses, y con arreglo a eso, hemos de trabajar. Yo creo que no es preciso que haga mención expresa de ideas o de propuestas que estarán en la mente de todos, pero sí que es verdad, nosotros estamos notando cierta presión política, hay un deseo, quiero pensar que bien intencionado de vuelta a la normalidad y de ir olvidando la pandemia, por más que sepamos que puede volver puntualmente, como está ocurriendo ahora, o de forma más extensa y más apreciable en el otoño-invierno. Y en ese sentido, creo que es muy importante que el trabajo a nivel comunitario, junto a la estructura sanitaria, a nivel comunitario, esté perfectamente organizado para hacer lo que ya viene haciendo, salud pública y demás estructuras, detectar, registrar y seguir los casos, las sospechas y los contactos, porque esto sería la garantía principal de que evitemos la extensión de la enfermedad, incluso aunque estemos ya en puertas del verano. Por otra parte, pues yo creo que hay que, hemos de quedarnos con aquellas experiencias y aquellas herramientas que han funcionado, pero debemos hacerlo al ser posible con un amplio consenso con los profesionales. Mencionar expresamente la atención primaria, creo que si de las cosas que se hicieron bien en Murcia, esa fue una de ellas, se depositó responsabilidad muy pronto en la atención primaria, como seguramente hicieron otras muchas regiones, y eso dio buen resultado. Centrarlo todo, tal vez descargar tanta responsabilidad en el hospital, seguramente en algunos momentos fue necesario, hizo que la atención primaria entrara en acción tal vez algo más tarde, es importantísimo que cumpla con su papel, incluso que disponga de más recursos, como así se ha hecho ver en algunas afirmaciones de responsables políticos, y aquí en la comunidad, en ese sentido hay un compromiso en esa línea. Y creo también que es muy importante, importante o destacar lo que ha dicho Luis Verde, lamentablemente no tengo, respecto al papel de los directivos, no tengo esa percepción de que en todas las regiones, en todos los hospitales, esté siendo así. Creo que, y estoy convencido, y así lo digo, que con independencia de qué territorio nos refiramos, todos los equipos directivos, todas las gerencias, han puesto todo de su parte, han puesto el máximo esfuerzo, el máximo compromiso en que esto saliera adelante, pero el resultado de ello, y la percepción no está siendo igual, y hay equipos o hay gerencias que están resultando incluso denunciadas. Seguramente el tema del abastecimiento de equipos de protección, tema crítico, dentro de todo lo que ha sido esta situación, ha tenido mucho que ver, pero a mí no me cabe ninguna duda de que todos los gerentes, todos los directores, han puesto a disposición de sus trabajadores todo lo que tienen. Un tema este muy complejo, nada sencillo de gestionar, y que desde luego yo no voy a dar pistas de quién haya podido, pues seguramente todos, en mayor o menor medida, hemos podido tener alguna responsabilidad, no lo sé, seguramente podríamos debatirlo más adelante. En cualquier caso, pues creo que hay elementos como para afrontar esta fase, seguramente corta, pero con la idea de que esto es una transición de edad que requiera adaptación permanente, y que con eso tenemos que convivir en las próximas semanas, meses, esperemos que no mucho más. Tiempo. Muchas gracias. Doy paso a José Antonio. Perdón, tenía el audio quitado. Buenas tardes a todos, panelistas y los que se han conectado a la plataforma. En primer lugar, evidentemente, como mi anterior compañero, agradecer tanto a Sedisa como a Johnson & Johnson su amable invitación a este café de la vuelta. Yo creo bastante acertado por la hora y porque antes hemos comentado, estábamos tomando café, y decirle a Joaquín que me voy a tener todo mi empeño para que el Congreso Nacional sea el mejor que haya hecho Sedisa y Andes en el Congreso de los hospitales. Pongo mi compromiso en ello. Después de hablar cuatro directivos y cuatro gerentes de la importancia anteriores, pues me queda poco que añadir, si acaso recalcar algunos conceptos que han dicho. Evidentemente, creo que cada hospital lo he vivido de una manera. Antes hablaba, creo que Pepe, de que Madrid y Barcelona habían sido los hospitales o las regiones que más habían tenido COVID. En Andalucía ha sido Málaga y Granada. Y en Málaga y en Andalucía, el origen de la victoria es el hospital que más ingresos ha tenido y que más, digamos, más rápido se han producido. Esto nos ha obligado a un esfuerzo tremendo, no solamente directivo, sino de todos los profesionales, y llevar a cabo actuaciones que, como había dicho, pues no estaban ni pensadas, ni dimensionadas, en un desconocimiento de la enfermedad que nos ha venido sobrellevado. combatir esto, que ha sido duro, bastante duro, y volver a la... A mí la palabra nueva, la normalidad no me gusta, pero volver a prestar atención sanitaria a los pacientes, digamos, de otra manera, es lo que estamos ahora y es el motivo del debate. Pues también es arduo. Es arduo porque, se ha comentado antes, hay profesionales ya cansados, hospitales con estructuras que difícilmente pueden soportar ahora las medidas de seguridad y, como también se ha comentado, que perderemos eficiencia, y que nos hace pensar o impulsar nuevas formas de hacer las cosas. En este sentido, yo quiero apuntar solamente tres puntos a lo anteriormente dicho y que creo que son importantes. Uno de ellos, que la base, de que podamos hacer las cosas mejor, que todo el mundo lo pueda entender, y hablo de político, hablo de prensa, hablo de sindicatos, de necesidad, es mucha más información y mucha más formación. Yo creo que la formación en esto es fundamental. En mi hospital somos 3.500 trabajadores y más de 2.000 han hecho los cursos básicos de COVID, tenemos uno avanzado. La información ha sido básica para evitar mayores conflictos. Y el segundo aspecto que yo quiero destacar es que debemos aprender de esto. Si no aprendemos ahora, difícilmente podemos arreglar las cuestiones futuras. El COVID, desde mi punto de vista, y lo estoy viendo aquí en Málaga, no se ha ido. No se ha ido y tampoco sabemos cómo va a volver. Entonces, hablar de retomar el pulso del hospital que conocíamos, conviviendo con COVID, con reserva de cama, con estructuras que puedan haberme determinado asumir un pico, es muy difícil. Muy difícil. Entonces, ahí voy al hecho de estas nuevas formas que también se han comentado ahora, apoyadas por las tecnologías, son las que debemos implementar, potenciar y que en un futuro o ya presente sea un modo operandi. Es decir, no podemos tener los hospitales ni áreas de salud ni los centros de salud colapsados por, digamos, atención no eficiente o que no aporte valor. Yo creo que es una gran oportunidad y sabemos llevarlo a hacerla bien. Todo lo ha hablado muy bien del papel indirectivo. Yo creo que esto va por barrio. Habrá gente que la habrán aplaudido, otros le habrán dicho de todo y yo creo que, pero estoy con él en que yo creo que todos hemos puesto todo lo posible, incluso alguno, la salud para que esto saliera adelante. Entonces, premiar de alguna manera el directivo es una forma de reconocer que el sistema sanitario que ha estado muy, muy justo para atender esto necesita un repensamiento, necesita cómo hacer la cosa de otra manera, necesita inversiones, necesita estructuras y difícilmente, y hablo por experiencia propia, se podría aguantar otro embate como este. Entonces, bueno, comentaros otros conceptos y como habíais comentado antes, a lo largo del debate podemos ampliar alguna cosita más. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a los cinco panelistas. Habéis dicho, creo, cosas muy interesantes. Me quedo con una, voy a utilizar una de las frases de José Antonio Medina. algunos se han dejado la salud. Bueno, pues es cierto, sabemos que algunos de nuestros compañeros se han dejado la vida y según cálculos que hicimos en una encuesta entre los miembros de nuestra junta directiva para que lo pudiesen percibir o medir en sus comunidades, a mediados de abril se habían detectado más de 300 directivos que habían padecido o estaban padeciendo la COVID-19. Por tanto, yo creo que al igual que nuestros compañeros profesionales sanitarios, también los directivos han tenido este problema. Bueno, por mi parte cedo la palabra a Manolo Vilches que como ideólogo de este Café de la Vuelta y como responsable médico y de Government Affairs de Johnson & Johnson va a iniciar el debate. Gracias, Manolo. Muchas gracias Joaquín por esas palabras. Muchas gracias Isabel y a todo el equipo de Sedisa por la organización magnífica como siempre. ¿Qué os voy a decir a vosotros que nos estáis acompañando esta tarde a los cinco? Nuestro agradecimiento más profundo por muchos motivos. El primero porque habéis estado ahí. no son solo nuestros compañeros sanitarios, mis colegas médicos, también están los gerentes y esto es un equipo y sin equipo no se va a triunfar nunca. Daros las gracias porque afortunadamente todo está saliendo y precisamente por eso, porque está saliendo, era por lo que pensamos en hacer esto, en sentarnos a tomar un café tranquilos y plantear alternativas, posibilidades, discutir lo que hemos hecho muchas veces delante de esa taza, en este caso virtual. Como ya sabéis hemos planteado cuatro grupos principales de preguntas, entonces a mí me gustaría empezar hablando un poco de la gestión de equipos, que es lo que define a un buen directivo. Un directivo si se califica por algo es porque sus equipos funcionan de una manera coordinada y alcanzan los objetivos que se le plantea con el mejor clima a ser posible, además. Entonces, esta situación nos ha enseñado cosas diferentes. O sea, hemos visto que ya es un reto normalmente gestionar equipos pero con una situación como la que hemos vivido la gestión de la pandemia ha sido realmente un problema pero también ha sido una oportunidad. Hemos descubierto cosas nuevas. Sin ir más lejos hemos descubierto que los traumas pueden usar un estetoscopio, se pueden acordar de cómo se usa un fonendo. Hemos visto internistas haciendo su función ayudados por un cirujano que con el riesgo que eso implica lo digo por conocimiento de causa. Con lo que hemos aprendido cosas, hemos visto que se pueden cooperar entre especialidades que nunca habían colaborado y hemos descubierto que se pueden hacer las cosas de otra manera. Entonces, ahora, con estos cambios que además algunos ya los habéis recogido al respecto de que hay que empezar a adaptarse y hacer las cosas de otra manera, ¿qué retos os estáis encontrando en este ámbito? En el ámbito de la gestión de equipos, en el ámbito de que tenéis disponibilidad suficiente de todos los equipos para volver a todo lo que hacíamos anteriormente, ¿se está notando ese cansancio o esa tendencia a un poco a bajar los brazos ahora después del esfuerzo por parte de los profesionales? está influyendo el que tengamos que cambiar los procedimientos en cómo gestionar a estos equipos, es un poco qué estáis viendo y qué cambios se van a generar en este ámbito, porque creo que es una cosa fundamental si nos planteamos el poder volver a retomar nuestros niveles de actividad a corto plazo. Y ya mirando un poco más lejos, ¿pensáis que estos cambios que podamos implantar ahora se van a mantener o vamos a volver o tratar de volver a las zonas de confort que teníamos históricamente? Don José, su turno. Muy bien, don Manuel, vaya preguntas. Retos, en primer lugar. A mí me parece que los retos que hay que asumir, que nos va a tocar asumir a nosotros, van a ser, primero, la aparición de nuevos liderazgos. esto a mí me parece clave. De repente hemos encontrado que han emergido gente, se han puesto al frente de los equipos, equipos, como dice Manuel, de los más extraños. Jamás, jamás lo pensamos nosotros. Eso. Ginecólogos al frente de una planta o de una unidad de hospitalización con dificultades respiratorias. Ginecólogos, no ellos son los ginecólogos, como dice Manuel, ginecólogos, traumatólogos, intensivistas que se hablan con anestesistas. Porque surge uno que parece que da cohesión a los equipos, algo jamás, jamás pensado, ¿verdad? Nuevos liderazgos. Segundo reto, a ver, esos nuevos liderazgos, perdón, tenemos que gestionarlos. No vale dejar que fluyan y ya está. Tenemos que implicarlos, orientarles a nuestra, al camino de nuestras estrategias, estrategias que no son del gerente. Nunca, jamás. Son de la comunidad científica, asistencial, docente, investigadora llamada hospital. Clarificar los roles de cada uno es básico y es un reto, es un reto. Es decir, ahora ya que hemos aprendido cosas, que hemos experimentado, vamos a sentarnos a pactar, por lo menos a pactar los roles. A partir de allí a definirlos y a escribirlos y a, en fin. Tercer reto, la formación pre y posgrado menos estanca. es decir, probablemente tengamos que pensar si la formación a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros biólogos, a nuestros si, 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 si nos vale. Si una vez vivido esto que ojalá sea la única vez en la vida que lo vivamos y que no lo vivan nuestros hijos, ojalá, pero que una vez hemos vivido esto y nos hemos dado cuenta que hemos tenido estudiantes trabajando con nosotros, que hemos tenido médicos que no tenían especialidad trabajando con nosotros, que ni siquiera habían empezado el primer año de especialidad trabajando con nosotros, que hemos tenido, en fin, que si, si, si la formación tiene que ser fundamentalmente práctica y menos teórica en ambos niveles o si tendremos que cambiar los conceptos teóricos, tendremos que, a mí me parece un reto importante y el cuarto reto importante a mí me parece levantar los cansancios. Hay que, hay que de alguna manera organizar que la gente pueda descansar, pueda relajarse, pueda venir otra vez con la mente serena al trabajo en el hospital o en el centro de salud o en donde le toque. Las actuaciones previas, pues, pues tenemos que analizar y no desaprovechar las oportunidades de aprender. No desaprovechar. Se han mencionado tres cosas a mi nuevo deber vitales, que es reforzar la eficiencia, reforzar la seguridad y reforzar la calidad de lo que hacemos. No fallar, no dañar y no malgastar. Al revés. Entonces, para eso, estrategias claras, pues las estrategias que nos hemos quedado siempre así a un camino incipiente y que hemos animado solo algunos e incluso hay algunos de nosotros que hemos tardado en relacionar, estrategias de no hacer, por ejemplo. Es decir, estrategias de no hacer coinciden en la seguridad y la eficiencia, probablemente y la calidad de todo. Estrategias de gestión de procesos, gestión de los procesos, más que de los servicios, de los procesos, puesto que en los procesos trabajan profesionales de distintos servicios y asumen las responsabilidades de cada edad del proceso. Eso significa una gestión clínica 2.0. Dejamos atrás nuestros institutos, nuestras unidades de gestión clínica. No es que las dejemos atrás, sino que las consideramos consolidadas ya en más o menos grado y nos vamos a partir de ahí que hemos acostumbrado a trabajar distintas especialidades a abordar procesos hospitalarios. Pero otra gestión clínica 3.0, un paso más, que son la integración de los servicios asistenciales de las áreas de salud. Trabajar con primaria, hospital, servicios de salud pública con sus epidemiólogos, etcétera, con los servicios sociosanitarios de después también, porque no alcanzar estrategias, pactos, pactos estratégicos a medio y largo plazo, más a largo plazo. Integración de los servicios sanitarios en general. Cambio de concepción sociosanitaria. No vale solamente integrar a tal, sino darles otra concepción a los sociosanitarios. Hasta ahora es social y un poquito de sanitario. Crear incluso un campo de actuación propio, los sociosanitarios, especializando a la gente, alcanzando objetivos propios, etcétera. Y a medio plazo y a largo plazo, obviamente, no es que crea yo que quedara algo, es que tiene que quedar, si no queda, tendremos que darnos con un pollete en la cabeza diciendo, ¡ay, qué mal, qué mal, qué mal! Tiene que quedar algo. Muchas gracias, José. Solamente recordaros que vamos súper apretadísimos de tiempo, si podéis ajustar un poco las respuestas, os lo agradecemos muchísimo. Luis, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo he podido comprobar, como vosotros, bueno, muchos de vosotros sabéis, o algunos sabéis, yo he tenido la mala suerte de haber vivido el accidente del Alvia en Santiago, cuando era gerente en el hospital de Santiago, y ahí pude comprobar, como volví a comprobar ahora, que cuando la necesidad aprieta, la gente responde de una forma extraordinaria. Algo tenemos los sanitarios que nos hace estar ahí para lo que haga falta. Y esto lo volví a comprobar ahora, con carácter general, con todos los profesionales. Seguro que hay diferencias. En mi hospital o en Galicia, afortunadamente, los traumatólogos no necesitaron utilizar el fonendo y los ginecólogos no tuvieron que estar en las plantas internas. Pero hemos visto otras cosas. Hemos visto cómo los internistas, los neumólogos y los infectólogos se ponían de acuerdo con alguna discusión inicial, pero se pusieron de acuerdo para trabajar juntos, que tampoco es nada fácil. Y hemos visto también cómo los ucistas, los intensivistas y los anestesistas compartieron espacios de trabajo. Importante, a ver si esto se nos queda, si somos capaces de que esto se nos quede, que no solamente sea en esos momentos de apretar los dientes. Se puede hacer y se ha hecho. También he visto algo muy importante, como a mitad de camino se nos encargaba, pues, tenéis que hacer cargo de las residencias sociosanitarias. Y ahora son vuestra responsabilidad. Y he visto cómo hemos sido capaces de generar equipos de trabajo en las residencias sociosanitarias conjuntamente con los médicos y el personal de enfermería de esas residencias sociosanitarias públicas o privadas y con compañeros de atención primaria que se incorporaron a trabajar en estas residencias, en definitiva, lo sabemos hacer, podemos hacerlo. Y esto es importante que se nos quede. Yo luego percibo en los equipos y en las personas que han trabajado un alto nivel de satisfacción a todo lo pasado. Igual cansancio también, igual cansancio también, todos estamos un poquito cansados, pero la satisfacción, bueno, es importante la que se aprecia. Y vuelvo a incidir otra vez en el tema de los equipos directivos. En Galicia la verdad es que nos pilló esto con equipos directivos en las áreas sanitarias, en los hospitales muy consolidados, con un carácter general con mucha trayectoria y si bien es cierto que todos recibimos directrices de nuestro servicio de salud, de nuestras consejerías, tuvimos que actuar de una manera muy rápida y con directrices muy generales los que estábamos a pie de obra. Y ahí, bueno, pues esos equipos directivos, esos gestores entrenados conjuntamente con los mandos intermedios, con los jefes de servicio alineados, pues fueron los que consiguieron, la verdad, pues dar la respuesta que se dio y que el sistema sanitario fuese capaz de hacer su trabajo en esta parte. Es obvio que a partir de aquí el trabajo hay que hacerlo por parte del conjunto de los ciudadanos y nosotros pues estar ahí por si las cosas no salen bien. Muchas gracias. Gracias, Luis. ¿Albert? Gracias. Voy a intentar ajustarme al tiempo lo mínimo posible. Reforzar un par de conceptos que ha dicho Pepe Soto en los que coincido totalmente. Hay que aprovechar esta situación en el sentido de avanzar en el modelo de gestión y en el modelo organizativo. Pasa por las áreas de conocimiento por reordenar el hospital por áreas de conocimiento desde un punto de vista funcional entendemos no desde un punto de vista avanzar de los institutos de las unidades de gestión clínica o las direcciones clínicas en cada comunidad se le llama diferente o en diferentes hospitales. Yo creo que hay que avanzar al modelo más funcional de áreas de conocimiento compartidas. Esto nos lo ha demostrado el COVID con cómo se ha compartido conocimiento de diferentes especialidades y sí que quiero remarcar un tema que no ha salido que es el papel clave de la enfermería. Estamos hablando solamente de los médicos pero el papel clave de la enfermería ha sido extraordinario en esta situación de emergencia pero las situaciones de normalidad también y por lo tanto estas áreas de conocimiento clínico hay que agruparlas dentro hay que agruparlas por la intensidad los pacientes hay que agruparlos por la intensidad de las curas y los cuidados de la enfermería y este es un reto importante que es un cambio disruptivo de la organización del hospital y que creo que deberíamos atrevernos a organizarlo así no tanto en las especialidades médicas clásicas sino por la intensidad de los cuidados de la enfermería eso sí con el marco de las áreas de conocimiento clínico que son bien conocidas y que se definen y el otro punto que yo insistiría que es la clave territorial la clave del territorio cuando digo territorio me estoy referenciando al área de salud donde hay un hospital de referencia está la atención primaria la atención sociosanitaria otros centros ya sea de titularidad pública o privada o concertados en esa área poblacional que se comparten con diferentes entidades proveedoras en nuestro caso ha sido fundamental la participación de estas entidades colaborando con el hospital terciario de referencia conjuntamente con la atención primaria cuando tuvimos que como habéis dicho ir a hacer también la atención a los equipos a las residencias de gente mayor conjuntamente con la atención primaria y nosotros hicimos el trabajo inicial esta clave territorial no de coordinación también hay que avanzar más hay que hacer una integración el papel que hacen los centros sociosanitarios tiene que ser mucho más como ha dicho Pepe mucho más integrado con el hospital de referencia y pueden hacer un trabajo más de atención intermedia es decir aquel paciente más subagudo y este concepto de atención intermedia y por tanto yo creo que aquí para terminar también dos flashes dos titulares uno el concepto de áreas de conocimiento clínico más intensidad de cuidados de enfermería y dos territorio muchas gracias Albert Tono dos minutos muy bien pues me engancho donde lo ha dejado Albert me parece una intervención magnífica vamos a ver respecto al tema territorial esa transversalidad de la que necesitamos debería ser debería ser exigible no algo algo posible sino debe ser exigible y ahí todas las administraciones y todos los poderes públicos dicho así deberían poner los medios y las mejores voluntades en que eso sea posible porque la sociedad y el paciente al que nos referimos lo necesitan lo otro lo de las áreas clínicas es una de las grandes asignaturas pendientes ya pasó que cuando la crisis económica anterior que coincidió con que irrumpió con mucha fuerza el tema de la cronicidad parecía que íbamos a ser capaces con esos motivos que ya eran muy importantes de cambiar el sistema sanitario y hoy en día año 2020 el sistema sanitario se parece muchísimo a lo que era entonces ha cambiado muy poco yo no quiero ser pesimista pero me temo que aquí va a pasar algo parecido porque hombre a ver hay necesidad de cambio pero luego esos cambios en un país con 17 comunidades autónomas y 17 sistemas de salud resultan complejos el ministerio tendría que tener un liderazgo muy fuerte y podría tal vez promoverlo pero no es sencillo porque va a tocar intereses y va a tocar estatus y en fin ojalá una de las bondades de esta pandemia fuera que efectivamente hacemos realidad que los hospitales se ponen de verdad a disposición de lo que el ciudadano necesita y de la patología que se trata y finalmente decir que están apareciendo nuevos líderes pero a mí me ha sorprendido que algunos de los que ya tenemos pues se han visto muy encorajinados con esto y han pedido más autonomía y poder tener más capacidad de decisión que nosotros tampoco se lo hemos restado tanto en hospital como en primaria lo han pedido por supuesto se lo hemos facilitado pero hemos intentado ayudarles a desempeñar eso también ha habido que decirles acuérdate acuérdate de tus compañeros porque algunos piden más autonomía de gestión pero para el sol y ha habido que empoderar a otros jefes de sección supervisores muy importante han mencionado al ver la enfermería un papel esencial importantísimo y un colectivo al que creo que hay que tener muy en cuenta en el presente y en el futuro lo importante lo más importante es esto hay muchas más cosas que hacer pero creo que debemos de tomarnos tiempo también necesario para hacer las cosas las no tan urgentes despacio pero bien hechas gracias gracias tono José Antonio bien breve yo creo que en anteriores ponencias han sido el trativo yo pienso que el reto que tengo es el más importante tenemos problemas con tu audio José Antonio la vuelta a la normalidad previa al COVID si la gente quiere volver a lo que era y eso cuesta estoy su asunto te acuerdo con Albert en enfatizar el papel de la enfermería y nosotros habíamos iniciado un plan de hospitalización con complejidad de cuidado que ha sido muy importante a la hora del COVID donde se han integrado medicina interna infeccioso neumología cardiología y ha funcionado pero al desaparecer el COVID o residual la gente vuelve se nos entrecorta tus amigos José Antonio perdón ¿sí? ¿ahora? si es que se nos entrecorta tu sonido sí ahora parece que sí vale bueno para acabar yo si económica no aprendimos mucho y de esta por lo que estoy viendo es seguir liderando sea como José Antonio Pepe lo fundamental es una gestión por proceso adecuada y basada en valor y yo para acabar envidio mucho a Luis porque la relación que tiene su intensivista y su ha sido magnífica cosa que a mí me ha costado bastante y bueno espero copiar copiar de otros hospitales ese tipo de colaboración que en esta época pues nos viene fantástico oye muchísimas gracias Isabel por favor revisa un poco la conexión de José Antonio a ver porque te hemos perdido un poco en algunos momentos de tu de tu alocución vamos a hacer una cosa como vamos fatal de tiempo y no nos queremos perder todo lo que tenemos por delante si os parece vamos a hacer una batería de preguntas rápidas como en un concurso de la tele una batería de preguntas rápidas porque una de las cosas más importantes que tiene un hospital es precisamente la actividad y es lo que más se ha visto resentida en estos tres meses de actividad quirúrgica que prácticamente en muchos hospitales ha bajado el 100% y en otros en un porcentaje muy importante entonces os voy a ir haciendo una ronda de preguntas casi de respuestas monosilábicas o de una frase en este momento ¿cuánto os ha afectado la actividad a cada uno de vosotros? ¿estáis ya volviendo a la normalidad? ¿cómo se está priorizando la entrada de los casos? ¿la estáis priorizando por antigüedad en la lista de espera? ¿por gravedad? ¿por especialidades? esta es la primera pregunta afectación y priorización de la entrada de la actividad José todo tuyo vamos afectación pues bastante bastante estaría entre bastante bastante y mucha es decir intervenciones quirúrgicas hemos hecho más o menos el 10% de las que hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido esta pandemia ¿cuál es la prioridad por tanto a partir de ahí lo urgente y lo grave? evitar las dos cosas juntas evitar las presiones tenemos que evitar presiones de determinado médico que lo mío que no se me deja empezar que no sé cuántas que la dermatología es lo más importante que ha ocurrido que tiene que ocurrir en el hospital que la etcétera ¿no? o la oftalmología o lo que sea depurar depurar primero depurar la lista es decir clarificar el reto y después con más personal que ahora tenemos más organización de vacaciones pues abordar abordar ahí el reto de ir reduciendo demoras lista de espera no hay instrucciones generales en Madrid que no sé que yo creo que es importante pero sí que hay coordinación en la ejecución de los planes de desescalada de cada uno de nosotros que hay que evitar estoy convencido los daños colaterales y por último no vamos a volver a una normalidad quirúrgica en todo 2020 nos pongamos como nos pongamos Muchas gracias Luis que bien has resumido Bien pues intento ser breve bueno nosotros estamos como os decía antes yendo pues la verdad bastante rápido y alguna directriz si tenemos en el sentido de aprovechar al máximo bueno pues un poco esta esta bonanza que tenemos ahora mismo en cuanto a la incidencia de la enfermedad y al periodo estival a ver si somos capaces de recuperar yo os puedo decir en mi hospital estamos esta semana aproximadamente trabajando el 80% una programación quirúrgica equivalente al 80% de lo que hacíamos antes del del COVID no hemos dejado en ningún momento de hacer las de hacer cirugía de prioridades uno y de algunos procesos que nosotros tenemos garantizados por ley aquí en en la comunidad por lo tanto en ese sentido se notó poco ah amigo pero ¿qué es lo que no ha llegado? yo os puedo decir que ahora mismo en nuestra lista de espera de quirúrgica tenemos una docena de cánceres de mama para intervenir claro llevamos tres meses con el programa de cribado parado ¿vale? entonces no es tanto lo que sabemos que tenemos ahí pendiente de hacer como aquello que desconocemos que vamos a tener que hacer y aquí sí que lanzo una propuesta probablemente tengamos que cambiar nuestras maneras de medirnos y los objetivos que nos planteamos esto que se recoge en la ley de cohesión y calidad probablemente sea el momento de cambiarlo y hacer pues realmente una actividad en función de la prioridad del proceso de la importancia del proceso para el paciente y no tanto en función de esa demora media que hay que que hay que publicar no me extiendo más gracias Albert ¿qué tal en Barcelona? A ver telegráfico como nos pides nosotros bajamos la actividad en estos meses de la pandemia a una reducción del 70-80% solamente con cirugía urgente paramos el programa de trasplante de Bahía de Grón excepto el pediátrico con eso ya nos hacemos una idea que parar el programa de trasplante es como un pecado original pero ahora en estos momentos estamos estamos en la recuperación del 100% desde hace una semana hemos priorizado la cirugía la cirugía oncológica y la cirugía cardíaca cardiovascular y a principios de julio estaremos en periodos en plazos de garantía de que marca el servicio catalán de la salud en estas en estas patologías de cirugía oncológica como digo cirugía cardíaca lo que está claro es que vamos a terminar el mes de diciembre con una lista de espera quirúrgica tres veces aproximadamente tres veces lo que el cálculo que hemos hecho tres veces lo que terminamos el año anterior es decir que nuestro cálculo es que si no hay una nueva situación excepcional recuperaríamos la situación de lista de espera a lo largo del año 21 perfecto muchas gracias Tono y buenas tardes bueno en nuestro ámbito sí que hay instrucciones de ámbito regional pero adaptables a la realidad de cada hospital evidentemente la lista de espera ha empeorado considerablemente pero afortunadamente la buena marcha de la pandemia yo calculo que en torno al 70% de la actividad en el conjunto de la región se ha recuperado nosotros estaremos parecido a Coruña al hospital de Luis entre un 75 y un 80% de actividad normalizada porque venimos trabajando en ello desde hace casi un mes desde mediados de mayo incluso saliendo nuestros cirujanos a centros concertados donde ganamos quirófanos y ganamos posibilidades y las prioridades han sido pues las que yo creo que las más generales bien por gravedad prioridades uno cirugías no demorables son las que no se han dejado de hacer en ningún momento y si las otras pues que ahora mismo empiezan a retomarse con un grado importante de depuración mediante llamadas de teléfono porque también ha habido incluso pues negativas o personas que han dicho bueno me lo pensaré un tiempo más lo cual pues en fin también nos da un cierto compás de espera y un poco de tranquilidad pues Antonio muy bien muy breve nosotros durante el COVID hemos operado básicamente como lo demás urgente emergente y oncológico y la patología asociada de FMEA básicamente no se estábacando actualmente estamos operando yo creo que más del 100% del año pasado porque hemos incorporado un hospital a nuestro cargo que tenía cuatro quirófanos hemos puesto a funcionar mañana y tarde y esperamos recuperar bastante la lista de espera ahí bien y curiosamente tenemos menos pacientes en lista de espera que el año pasado asociado a esta mayor producción que hemos hecho básicamente a partir de mayo y que evidentemente las consultas externas y las indicaciones quirúrgicas han bajado porque la gente era remisa a venir a consulta eso es evidente mi gran preocupación y lo que pienso es que porque estamos viendo que estamos operando cosas muy avanzadas y la gente no ha querido ir al hospital y están operando cosas muy avanzadas incluso oncológicas y es el miedo que me da muy bien oye muchísimas gracias me queda una duda en Madrid y Barcelona que han sido dos de los focos más afectados no me habéis dicho si vais a poner medidas especiales para reducir ese acúmulo porque a lo largo del 21 al ver es fiar lo largo recuperar la lista de espera en ese ámbito ¿vais a hacer algún tipo de medidas? porque Tono ya nos ha comentado que salen sus equipos fuera están doblando mañana y tarde en Málaga vosotros en Madrid o Barcelona tenéis algo previsto muy rápido vale venga en Madrid en Madrid tenemos nosotros bueno la situación es desigual algunos hospitales se inclinan por abonar por emplear tiempos adicionales a los normales y por tanto abonar un sobresueldo o un incentivo por eso a los profesionales para para trabajar en turno más un sobreturno después o una parte de un sobreturno tal etcétera en mi hospital en concreto lo que lo que hemos abordado siempre seguimos abordándolo que es contratación de personal exclusivamente para 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 estas necesidades adicionales en tiempo en turnos etcétera etcétera a la gente de refuerzo para durante las vacaciones programar mañana y tarde y a la tarde pues el turno de tarde y por la mañana el turno de mañana gracias al ver vosotros vais a hacer algo a ver nosotros ten en cuenta que esto va también por barrios es decir vaidebron ha sido el que ha sufrido el impacto del COVID más importante entonces cuando tú vas mirando la lista de espera de los otros hospitales de la ciudad de Barcelona la nuestra es la que más ha empeorado porque se correlaciona con nuestros barrios que ha tenido la incidencia de COVID más altos que son los barrios que están alrededor por un nivel de densidad de población y de nivel socioeconómico donde está ubicado el hospital de vaidebron y por lo tanto el empeoramiento de la lista es desigual en otras áreas nosotros no vamos al mes de agosto no vamos a hacer una intensificación creo que los profesionales que les tocaría ahora dar más exigibles más trabajo en agosto precisamente son los que han tenido que dar más sus esfuerzos durante estas semanas y por lo tanto tenemos previsto que durante el mes de agosto se hará la misma actividad que se hizo el año pasado lo importante aquí es la priorización es decir a mí no me preocupa tanto que unos procedimientos estén de lo llamado fuera de garantía con el concepto antiguo que antes algún de mis compañeros decía que habría que replantearse y por tanto aquí lo que hay que hacer estos meses es hacer una buena priorización clínica de aquellos procesos que sí que hay que operar y que cuando lleguemos a diciembre podemos decir que todo aquello que se tenía que operar se ha operado y lo que nos queda en lista son los procedimientos que hay que reflexionar cómo indicamos y cómo entramos pacientes en lista de espera para una serie de procedimientos que no considerados procedimientos tan para ser priorizados clínicamente sí que es verdad que nosotros vamos a plantearle al Servicio Catalán de la Salud algunas posibles derivaciones de unos procedimientos que no es obligatorio que se hagan en el hospital terciario de Baidebron y esto sea una decisión que tiene que tomar el servicio de salud para nosotros Muchísimas gracias Albert Joaquín todo tuyo aunque tiene mucho que contar tenemos poco tiempo me temo va a haber que buscarlos en más ocasiones si llevamos retraso porque Pepe se enrolló mucho en la primera respuesta así que ahora a ver si todos sois sucintos el tercer tema que habíamos pensado era hablar de la compra pública post-COVID tenía algunas ideas pero no me voy a extender solamente quería que me dijese y tras el parón de cómo se venían haciendo las compras y haber utilizado los procedimientos de compra de emergencia previstos en la legislación vigente ahora qué problemas y retos habéis encontrado en esa fase y qué creéis que se debe hacer en el futuro no me extiendo más en la pregunta a ver desde desde esa primera respuesta que me he enrollado he sido esquemático y voy a continuar siendo esquemático ahora los retos son eficacia hay que ser eficaz si se va a comprar se tiene que lograr comprar y si no no está consiguiendo nada y nos tenemos que plantear si este es el punto importante en en las en las en la ley de contratos del sector público por ejemplo de nuestra base o hay otros segundo segundo reto los mercados tenemos que identificar los mercados a los que tenemos que ir hay mercados que son una pura mafia esos hay que hay que evitarlos pero si si no estamos acostumbrados a a a combatir la indefinición o o o en la modificación de esos mercados a través de oligopolios oligopolios monopolios monosolios etc pues 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 actuaremos mal y los tiempos los tiempos hay que adecuar las respuestas y la búsqueda de mercados a la necesidad de tiempos que nosotros tenemos los tiempos de la norma de la ley de contratos del sector público son variables lógicamente si tú aplicas un supuesto de emergencia son son más cortos pero no no siempre es aplicable un supuesto de emergencia en cuanto se levante el estado de alarma adiós emergencia yo creo que el reto son dos uno una conseguir una adaptación sectorial a sanidad de la ley de contratos del sector público como la tienen en defensa a nadie se le ocurre ir a comprar balas a a a Bulgaria si si le declaramos la guerra a Bulgaria y nosotros hemos ido a a a a donde a donde más se consumía a comprar materiales es eso es eso hay que hacer pensar y y criterios distintos etc etc y luego tenemos que priorizar el apoyo a sectores estratégicos sectores estratégicos se han identificado ahora no solo la defensa sino también la salud y por tanto tenemos que apoyar producción nacional apoyar apoyar desarrollos estratégicos en sectores estratégicos y no nos puede pasar lo que nos ha pasado y priorizando priorizando de verdad gracias si bueno yo después de hablar un economista solo puedo trasladar impresiones a ver mi impresión es que debemos estar mejor equipados tenemos que hacer un esfuerzo de equipamiento equipos materiales etc y estar mejor preparados luego nos hemos dado cuenta que tenemos una dependencia absoluta de los mercados exteriores hay que apoyar de alguna manera la producción de este tipo de equipos y materiales en nuestro país creo que de esto sí que nos hemos dado cuenta y somos conscientes y a partir de ahí como servicio de salud yo tengo la impresión de que hombre mucho no hemos reflexionado estábamos a otras cosas no hay grandes planteamientos en este momento estamos más bien en una fase de no querer saber mucho bueno esto ya miraremos a ver cuánto ha costado ya iremos cómo vamos y tal pero sí que nos ha creado claro que hay que estar mejor equipados hay que estar mejor preparados y tener menos dependencia de los mercados exteriores bien yo de acuerdo con lo que acabas de decir añadir un un tema que que hay que retomar eso sí que ya lo estábamos haciendo bien y en diferentes comunidades y hospitales que es el concepto la innovación de la compra pública innovadora yo creo que hay que volver a a lo que habíamos aprendido todos los proyectos de de compra pública innovadora con el concepto de servicio transversal ¿no? y y no comprar solo los suministros yo creo que para ser así también rápido y añadir algo diferente lo que lo que acabáis acabáis de decir creo que hay que insistir eso sí que ya era innovación y y esto no nos lo trae el COVID sino que sí que hay que recuperar algunas de las cosas buenas que habíamos empezado a hacer como son todos los proyectos los procesos los concursos de compra pública innovadora bien yo en ese sentido muy de acuerdo con mis compañeros perdón pero efectivamente apoyándonos en la nueva ley de contratos y el pronunciamiento de expertos como David Lentisco que hay que programar bien las compras se puede hacer presupuestariamente es conveniente a pesar de que hemos estado en una situación de emergencia pero muy de acuerdo también con lo que se ha dicho de que hemos de ir a proveedores confiables acreditados y si es posible nacionales porque después de todo lo que ha pasado yo creo que tanto los profesionales como los ciudadanos nos podrían perdonar o pasar por alto alguna cosa pero lo que no nos van a perdonar es que si hay una nueva oleada fuerte no haya equipos de protección acreditados y testados que no tengamos suficientes respiradores o monitores para verificar la situación de los pacientes graves y hay que incluir aquí lo de los medicamentos necesarios para hacer frente no digo la vacuna o la de que ya llegará a ver si es pronto pero los medicamentos para hacer frente a los tratamientos de los pacientes COVID creo que eso no nos lo van a perdonar y con todo este tiempo de por medio más allá de que es verdad que la situación ha sido muy difícil en un mercado es súper estresado como se dice ahora ha sido muy difícil pero creo que es una de las lecciones importantes que hay que aprender y evitar los males que esto va a causar bien no soy no soy experto en compra pública soy más bien clínico pero estoy de acuerdo con vosotros y lo que me ha preocupado a mí durante la pandemia aparte que se pueden hacer compras por emergencia o no por emergencia es lo que habéis comentado vosotros había un camino recorrido de compra que se ha parado por el COVID el COVID ha transformado todo también depende de cada comunidad nosotros Andalucía está bastante centralizada las compras y los hospitales no tienen tanta autonomía como otros sitios y no hemos visto a veces desesperados en ese sentido y absolutamente de acuerdo en el tema de compra de producto nacional y garantizado yo creo que todos hemos sufrido enormemente con los EPI y con las certificaciones con las mascarillas y hemos perdido toda la credibilidad posiblemente que se ha conseguido en la buena gestión la hemos perdido en una mascarilla o otra certificada o la prensa los sindicatos y es a lo que me refería entonces perdemos perdemos credibilidad si no somos capaces de hacer compras reales eficientes y sobre todo en tiempo los tiempos nos matan y yo creo que eso hay que darle una vuelta y ser lo máximo eficiente en estas compras como vosotros habéis comentado muchas gracias porque aquí sí que habéis dicho muchas propuestas muy interesantes en un breve espacio de tiempo gracias a los cinco el último área antes de que luego Manuel pase a conclusiones con vosotros sería la telemedicina como una oportunidad tras la pandemia y voy a ir directo a las preguntas ¿cómo creéis que está funcionando hasta ahora la telemedicina durante este proceso y en la vuelta a la normalidad? y la segunda pregunta reflexión si ha llegado para quedarse y si es en este sentido que ha llegado para quedarse ¿qué se requiere para que su uso estratégico y para que tenga una apartación importante en el área de la meso y de la microgestión? José Dos cosas ahora mismo la telemedicina se está utilizando más que antes obviamente no es una vía de atención enteramente nueva antes había servicios especialistas programas ya desarrollados con un soporte importante de telemedicina pero es verdad que se ha profundizado más en esto ahora y hay habituados y no habituados en esto los que están habituados están utilizándola con más soltura obviamente incluso han ampliado su campo los no habituados lo han considerado una novedad y tienen pues la resistencia típica de lo absolutamente novedoso que les hace salir de su zona de confort como dicen los psicólogos y entonces hay algunas resistencias obviamente entonces entre las resistencias en los no habituados pues están las cosas de que y el consentimiento informado de los pacientes que va a ser preciso para que la imagen pudiera ser utilizada y yo no sé qué estas cosas o los protocolos de funcionamiento que hay que pasar por los comités de ética etcétera es en las consultas de resultados o en bastantes consultas sucesivas de revisión como va etcétera muy difícil sustituir las primeras consultas muy difícil pero hay algunas especialidades que pueden con apoyo de tecnología evidentemente fototecnología para las manchas de 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 la piel ejemplo y cosas de estas ¿no? pero el reto el reto es es justo es decir que seamos capaces de aprovechar la tecnología que que nos posibilita la telemedicina para conseguir más resolutividad y y mejores tiempos de respuesta y por tanto más eficiencia al menos Sí bueno pues a ver en mi opinión estos estos últimos tiempos esta temporada hemos hecho mucha teléfono medicina que no tanta telemedicina teníamos tenemos poco desarrollada la telemedicina en general para hacer un buen desarrollo de la telemedicina hace falta tener sistemas integrados que nos permitan tener la información accesible entonces ahora hemos salido del paso ¿no? y bueno pues a través del teléfono muchos médicos pedían incluso a los pacientes que se fotografiasen las lesiones para que las mandasen al médico de atención primaria que a su vez se la rebotaba al médico hospitalario para hacer la correspondiente evaluación o sea que el teléfono lo hemos manejado bastante bien pero la actividad no presencial tiene que ir más allá y hay que potenciarla ¿no? y hace falta regulación no se nos escape en algunos servicios de salud las consultas telefónicas si están reguladas algunos sistemas de telemonitorización están regulados o normativizados pero hay mucho que avanzar en esto y bueno yo creo que sí que somos conscientes de que podemos resolver muchísimas cosas por esta vía insisto siempre y cuando tengamos sistemas integrados tengamos la información disponible y el esfuerzo que hay que hacer ahora es de alguna manera regular y desarrollar estas fórmulas de asistencia no presenciales que vayan más allá pues de la llamada telefónica yo como como dice Luis creo que lo que hacemos hemos hecho mucho ha sido asistencia telefónica de la medicina depende también que el receptor en su casa esté preparado para poder hacerlo y eso pues también depende de los de las áreas y de los barrios yo creo que aquí tenemos una oportunidad para reordenar mucho las sucesivas como comentabais también las sucesivas de consultas externas de hospitales es una exageración creo que es una lucha perdida casi y ahora el COVID sí que nos puede dar una oportunidad para hacer este replanteamiento de que que añade que valor añade estas sucesivas que se hacen en las consultas externas del hospital aquí tenemos una ventana de oportunidad para hacerlo pero quiero remarcar también que de la misma forma que tenemos que desarrollar esto en consultas externas sobre todo en las sucesivas no en las primeras en otras áreas habrá que reforzar la actividad presencial en áreas de la hospitalización y también en domicilio y también en domicilio con presencial en domicilio ya sea desde la atención primaria o desde la atención hospitalaria o con equipos mixtos o sea que no perdamos de vista ahora todo todo el tema de la no presencial no presencial en algunas en algunos tipos de atención pero más presencial en otros y después para finalizar el tema de los medicamentos también el COVID nos ha enseñado que podemos llevar los medicamentos de hospitalización de dispensación ambulatoria a casa de los pacientes yo creo que aquí habría que trabajar que los pacientes no vengan a buscar los fármacos al hospital para evitar aglomeraciones y no tiene ningún sentido y una propuesta es que las oficinas de farmacia pudieran que están cerca del domicilio de los pacientes pues dispensar esta medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria que afecta muchísimos pacientes bien pues muy de acuerdo con mis compañeros vamos a ver si algo caracteriza nuestro sistema sanitario es sabido es que es hiper frecuentador en todo aquello en todas sus áreas de actividad en primaria en hospitalaria las urgencias las consultas y creo que ha quedado patente que hay que esto puede brindar alternativas interesantes cuando creo que cuando se dice esto de que el sistema no va a ser igual y hay cambios que han venido para quedarse la mayoría intuitivamente estoy seguro que si le preguntáramos a algunos sanitarios así sin que se lo esperaran pensarían la mayoría pensarían en esto en esta telemedicina que a veces es tele telellamada pero que puede tiene otras vertientes como ahora también ha dicho Albert incluido atención a domicilio y otras y otras posibilidades la teleasistencia en todas sus vertientes creo que habría que desprenderse de tanta frecuentación en base al uso de estas tecnologías que lógicamente tiene unos requisitos técnicos en algunos casos muy marcados en definitiva el éxito o no dependerá de la aceptación del paciente y del ciudadano y me consta por lo que se comenta y seguro que aparecerán publicaciones y estudios en breve de que en muchos casos ha habido un alto nivel de satisfacción por parte del usuario del trato que ha recibido de la cercanía entre comillas pero de la facilidad de acceso al facultativo que posiblemente le haya dedicado más tiempo al teléfono que en presencia en la propia consulta mirando la pantalla del ordenador para registrar de manera que creo que todavía queda aquí bastante por hilar y por estudiar y ver pros y contras de estas alternativas muy bien como vamos a tiempo telegráficamente como habéis comentado más que telemedicina yo creo que han sido llamadas telefónicas en nuestro caso no han funcionado bien básicamente con las sucesivas como decía Albert en primera cita ha costado más no ha funcionado bien la telederma está bastante instaurada y ha funcionado bien y en cuanto a futuro a mí me interesa mucho pero hay que acompañarla de tecnología y otra cosa que apunta Albert que también ha funcionado bien es la telefarmacia nosotros casi más de 2.500 pacientes se han suministrado los fármacos a su domicilio si eso no ha funcionado bien y queremos seguir manteniéndolo y no que vengan al hospital en definitiva pienso que puede ser una alternativa magnífica pero necesitamos tecnología pues muchísimas gracias de verdad estamos casi fuera de tiempo pero no podemos cerrar sin que dejéis un titular vamos a hacer un titular de contraportada de eso es un poco más de tres líneas pero una conclusión de todo lo que hemos hablado esta tarde y con eso ya daríamos pie a que Joaquín pudiera cerrar porque creo que estamos ya sobre las 6 tampoco queremos robaros mucho más tiempo que seguro que tenéis multitud de obligaciones ese titular José adelante una frase una frase solo para que queden una frase solo pretendo envolver todo la vuelta a la normalidad nos da la oportunidad de dar un empujón importante a los retos de transformación del sistema sanitario perfecto perfecto Luis Pepe lo tenía preparado ya sabes cómo es lo hace sobre la marcha ya sabíamos que ibas a pedir el titular bueno a ver yo que puedo decir así a modo de resumen pues la verdad hemos estado haciendo y aprendiendo cuando apareció la crisis hemos estado haciendo y aprendiendo y ahora tenemos que volver a hacer y volver a aprender muy bien Albert yo para poner el subtítulo a lo que ha dicho Pepe esa transformación pasará por un replanteamiento de las competencias de las diferentes profesiones y oficios que participan en toda atención o sea transformación competencial y abordaje territorial y una cosa que nos ha hablado para hacer esto suficiencia presupuestaria no hemos hablado de dinero en todo el rato sí que no es mala cosa no es mala cosa hay que tenerlo en cuenta también sin duda suficiencia presupuestaria Dono bueno hace referencia a que las organizaciones sanitarias tanto en su vertiente hospitalaria como la atención primaria como salud pública ha quedado claro que son pueden ser mucho más flexibles de lo que son habitualmente y que esto puede ser motivo de satisfacción para unos y otros para profesionales y para ciudadanos y que debería ser el punto de apoyo para construir ir construyendo un nuevo sistema sanitario de cara al siglo XXI y los retos que nos a los que nos hemos de enfrentar que algunos ya los conocemos cronicidad falta de recursos etc pues señor Antonio cierra los titulares bien yo como PP titular titular y me voy a permitir que aquí haga una referencia personal después del sufrimiento una oportunidad para cambiar la organización sanitaria pues corto pero directo pues muchísimas gracias a todos por nuestra parte y desde desde Johnson & Johnson estamos encantados de que nos hayáis acompañado esta tarde esperamos que esto se repita en este ciclo que vamos a hacer y quizá en otras ocasiones podamos volver a sentarnos a tomar otro café y reflexionar un poco al respecto de nuestro día a día Joaquín por favor muchas gracias bueno pues habéis demostrado que además de excelentes gestores podéis ser excelentes periodistas es una pena que haya tanto paro en la profesión periodística pero creo que seríais unos buenos asesores de prensa para los políticos sanitarios de verdad que muchísimas gracias por lo interesante de vuestras cinco visiones cinco aportaciones por la excelente moderación de Manuel al que reitero el agradecimiento por estas la idea de este café virtual que además estamos esperando que nos envíes el café de verdad que de virtual nada lo vamos a tener en cuenta y de verdad que espero que a las 90 personas aproximadamente por los datos que tengo que os habéis conectado a lo largo de la tarde os hayan parecido interesantes las aportaciones y las respuestas se enviará una comunicación al respecto creo que tenéis tenemos todos un gran reto por delante en el futuro de este país específicamente en lo nuestro en el área de la dirección de la salud también creo que se pueden hacer muchas cosas para recuperar o mejorar los niveles anteriores y nada más reitero por mi parte el agradecimiento y os emplazo a las 90 personas y si corréis la voz más que hoy nos habéis seguido el próximo miércoles a la misma hora en que tendremos otro de los encuentros previstos dentro de nuestro repaso a las diferentes responsabilidades o niveles de gestión dentro del sistema sanitario nada más y que paséis todos muy buena tarde y gracias a todos gracias a todos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.